Pero si yo comienzo a mirar desordenadamente el teléfono, si yo comienzo a mirar desordenadamente a las hermanas Si yo comienzo a tener conversaciones que no convienen, si yo comienzo a tener pensamientos que no convienen Yo estoy en un camino de endurecimiento, se llama falta de arrepentimiento De no entender esas pequeñas zorras que pueden echar a perder todo lo que el Señor ya ha venido haciendo conmigo Así puede suceder en tu casa, no pierdas tu familia, no pierdas el respeto de tus hijos No pierdas tu nombre en tu contexto laboral, por un momento la antesala, la puerta a la desgracia en la vida de la gente Es creer todo ya, es creer que somos alguien por nuestras posesiones o por nuestras emociones y nuestros placeres Pero el camino del éxito según Dios es a largo plazo, Jesús dijo muy claramente El que persevera hasta el fin, ese es el salvo